¡A un barrio! ¡A un barrio! ¡A un barrio! ¡Duerme tranquilo! ¡A un barrio! ¡Hola! 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 ¡Andrea y Ziba! ¡A un barrio! ¡Ay, fíjate! ¡Por qué? ¡Se va a ir fíjate! ¡Y Ana! ¡A mí lo difícil es! ¡Iván con Lourdes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sabría esa Iván! ¡A un barrio! ¡A un barrio! ¡Sí! ¡A un barrio! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡A un barrio! ¡A un barrio! ¡Pablo! ¡A un barrio! ¡A un barrio! ¡A un barrio! ¡A un barrio! ¡Eh, Pablo! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Eh! ¡Está grande, chiquito! ¡Qué bonita! ¡Eh! ¡Pablo! ¡No te caes con pasitos! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Se te cae Pablo! ¡No! 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 Esos son los tarados que se van a caer. ¡Palo! ¡Adiós! ¡Son puras tierras! 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 ¡Son pura tierras! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Pablito! Se quedó dormido. ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Por favor! ¿Y quién fue por remata? Son igual que los hombres. Yo le quiero ser un mamá. No, no se suena para un padre. Ella estaba muy preocupada por todas las compras. Estaba a mano. Por favor. No me había faltado. Mamá, es que no quería eso. ¡Aña,ña,ña! ¿Y qué pasó? ¡Aña! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Abró la cámara! Esto lo decía pero... Decía. No, no. No, no. Me está comiendo no. No, 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 no. No, no, no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! Bueno, bajo la voz, porque es un lugar público. Pará, pará, pará. Pero, por favor, no. ¡Vamos! ¿La plata de mi casa está buena? Mi plata. Yo no tengo dos. No, si ya hay. ¿Casi todos los fines de semana a la caja? ¿A la hora de comprar? ¿A la hora de comprar? ¿A la hora de comprar? ¿De chocolate qué más? ¡Ay! No, pero solo chocolate, así bañón. ¿En chocolate? ¿En merengue? ¡En merengue! ¡En merengue! ¡En merengue! ¡En merengue! ¡Pon el agua se agranda! ¡Vamos, que es gente! ¡Ahí tenemos! ¡Arriba! ¡No! 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 ¿Quién quedó sin comprar? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué sonrisa? ¿Están cansadas? ¿Están cansadas? Yo que soy el primero que voy. ¿Me asedulció? Es un hecho histórico. ¡No firmé allá que se rompe la cámara! ¡Va! ¡Yo te dije! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Está bonito!